¿Qué? Poli. Oliana, siento más de estudio, por favor, de estudio procesado. No, no se escucha, porque estaba con el micrófono apagado. Obviamente no tenía el micrófono apagado. Inteligente. Ajá, te estará diciendo, ¿cómo estás? Probablemente la vas a ver a mí, pero la vas a ver a ella, pero solamente me vas a escuchar. ¿Ok? Ok. Chévere, fíjate, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, aunque no haya quedado claro con respecto a la clase de ayer? Ajá, me dijiste que le faltaba base a mi mami, ¿verdad? Sí, te faltaba cobertura. ¿Sabes que yo siento que con más cobertura la piel va a quedar como muy, no sé, como muy pesada? Ok, si lo trabajas con crema hidratante, mezclas la base con crema hidratante, te van a quedar capas muy ligeras de cobertura. Es decir, porque ya al aplicarle a una base matificante, una crema hidratante, el producto se va a convertir como en una BB Cream. Una BB Cream es un producto que tiene color, pero no te va a aportar mucha cobertura. Entonces, al hacer ese tipo de trabajos en una piel madura, puedes aplicar dos o tres capas más de base, porque no va a ser una cobertura pesada, va a ser una cobertura sumamente ligera, porque ese es el efecto que estamos logrando en mezclar la crema con la base. Ok, si fuese base sola, que no la estás mezclando con absolutamente nada, sí te va a quedar muy pesado. Sí te puede crear mucha cobertura y te puede quedar muy pesado, pero mezclando la base siempre no te va a quedar pesado. Listo. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con piel morena. Tienes que tener en consideración varias cositas cuando nosotros vamos a trabajar piel morena. Primero tienes que saber que las pieles morenas en su mayoría, no sé si por razón de producción de melamina o no sé qué razón científica hay, las pieles morenas suelen oxidar con mucha facilidad porque su nivel de pH es mucho más ácido. Ok, entonces todos los productos que nosotros apliquemos en el rostro o en el cuerpo de las pieles morenas pueden oxidar con mucha facilidad. ¿A qué refiero oxidar? Que la base cambie de tono o se ponga gris. Es muy fácil que una piel morena se ponga gris. Entonces, ¿qué tenemos que saber identificar? Primeramente el subtono. Ok, a nosotros ver a una morena podemos decir ella es subtono amarillo, subtono cálido o subtono frío, porque también vas a conseguir morenas que sean subtonalidades frías, que se ve así como opaca. O como si tuvieran, sobre todo en esta zona, un poquito de gris, como si estuviese opaco. Ahí puedes identificar una morena fría o una morena cálida. Ahora, cuando es a nivel de preparación de piel, las pieles morenas tenemos que trabajarla con muchísima skin care, así tal cual como trabajamos una piel madura. Hay que hidratarlas bien, hay que procurar aplicar la mayor cantidad de productos posibles para mantener la piel hidratada. Tónico, crema hidratante, contorno de ojos, bálsamo labial, todo que mantenga la piel sumamente hidratada. Ok, va a depender de qué tan morena sea la persona para saber si trabajamos o no con contornos. Porque hay morenas que son tan oscuras que ni la base más oscura le hace contornos, entonces tenemos que trabajar solamente con iluminaciones para que los contornos salgan natural. En el caso de ella, es una morena clara, no es una morena tan, tan oscura, entonces podríamos hacerle un contorno con una base de las más oscuras que tengan las damas de base. Las estoy tratando de ubicar, pero no la veo. Ok, cuando vayamos a trabajar pieles morenas, tenemos que tener en consideración que todo lo que se vaya a hacer, correcciones, iluminaciones, aplicación de polvo y hasta los mismos contornos deben hacerse en una subtonalidad cálida. Independientemente si es gris o si es cálida como tal, siempre tenemos que tratar de trabajar con sus tonalidades que vayan más hacia el amarillo. No puedo hacer en el caso de ella, por ejemplo, aplicarle la base y hacerle iluminaciones con un corrector que corresponda más o menos a mi tono de piel. Ok, porque van a ser muy distantes los tonos, va a ser muy claro para su tono de piel y muy probable esa zona va a quedar manchada o se va a poner grisácea, porque ella no es tan clara, no es tan clara. Ok, entonces la iluminación a ella le correspondería una tonalidad amarilla parecida a esta. Tiene que ser un amarillito que no sea tan claro, puede ser el número 2 de salomé, funciona bastante bien para iluminar a las morenas, porque nunca puede ser totalmente blanco ni puede ser exageradamente claro. Ok, yo voy a comenzar con la preparación de piel para ir adelantando esa parte y tenemos también que hoy vamos a trabajar lo que sería la parte de los cortes. Bien, ayer trabajamos, perdón, el martes trabajamos el cut crease abierto para reforzar. El día de hoy vamos a trabajar con lo que vendría siendo el doble cut crease. El doble cut crease es una técnica que funciona para párpados que sean amplios, no pueden ser párpados pequeños ni pueden ser párpados hundidos, porque es una técnica pues que para denotarse y para que se vea bien, debemos trabajarles preferiblemente en párpados que sean amplios. Y va a ser primero la piel, pero no, recordé que vamos a hacer un doble cut crease, entonces vamos a hacer primero el doble cut crease y después hacemos el trabajo de piel. Las cejitas van a responder directamente al tipo de cejitas que tenga la modelo. Si tiene cejitas pobladas, puedo hacer cejas orgánicas, si no tiene muchas cejitas, puedo rellenar con pomada o con algún producto que me facilite que las cejitas queden totalmente armónicas. ¿Ok? 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 Yo voy a hacer todo y después lo haces tú con calma, trata de grabarte el paso a paso porque se te pueden olvidar ciertas cositas. Voy a peinar las cejitas en su forma natural. Voy a peinar las cejitas en su forma natural. Voy a peinar las cejas. Gracias. Gracias. Este tipo de trabajos que nosotros vamos a realizar son mucho más artísticos, no son tan sociales, entonces nosotros tenemos la libertad de trabajar. Con el espacio que nosotros quedamos necesario, es decir, si yo tengo todo mi párpado, pero por ejemplo yo quiero subir el corte por encima de la cejita, puedo hacerlo. No tengo como que tantas reglas ni tantas limitantes para trabajar ese tipo de cortes, ¿ok? Aquí puedes poner a volar la creatividad, va a depender qué tonos vayas a usar, qué tonalidades se asemejen más a otras para lograr el acabado. Pero la libertad de crear como tal es tuya, o sea, puedes generar la cantidad de cortes que quieras, puedes utilizar los colores que quieras y las combinaciones que quieras, siempre y cuando tomes en cuenta la colorimetría. En el caso de este tipo de cortes, podemos preparar el párpado. No importa que sea piel morena, con un corrector... Con un corrector que sea claro. No necesariamente tiene que ser de su tono de piel o no necesariamente tiene que ser de amarillo, puede ser cualquiera. Yo voy a utilizar uno de los más claros porque me permite que la pigmentación de la sombra sea más pura y los tonos no vayan a cambiar su naturaleza. En el caso de ella, voy a literalmente murchar su cejita porque voy a lanzar el corte bien arriba. Entonces voy a definir y toda esta parte de acá se va. En este caso voy a hacer primero el trabajo de sombras y después de piel. Porque aquí voy a estar borrando. Voy a estar haciendo cortes. Entonces prefiero, para no dañar después, hacer primero el corte. Te da mejor la mía de mi hermana. Te da mejor la mía de mi hermana. Todos los cortes que vaya a realizar siempre tienen que ir por encima del pliegue del ojo para garantizar que cuando ella abra el ojo, se aprecia bien ese corte. Para hacer pequeños específicos, ahorita voy a utilizar esta puntita, que es sumamente pequeñita. Y voy a comenzar con un tono de profundidad. Ella viéndose enfrente, yo voy a hacer una marca por encima del pliegue del ojo para saber. Como si estuviese trabajando un cutris abierto del que ya conocemos. Mi tono de profundidad en este caso es negro. Yo recomiendo no hacerlo en negro. Pero, como te sientes más seguro, puedes trabajar con tonos fríos, puedes trabajar con tonos cálidos. Defino bien el corte con una profundidad interesante. Que se vea. Sí, muy interesante el mío. Da un poquito de miedo, pero no te asustes. Todo es posible, todo lo vamos a lograr. Voy a utilizar un tono. Voy a hacerle un tono social, pero no va a ser para nada social. Me vengo con un marroncito. Voy a hacerle un tono. Voy a subir un tono. En un minuto. Bueno, vamos a hacerle un tono. Fíjate que no le paro si toco la ceja No Tenemos la libertad de trabajar Con los tonos Y jugar con ellos Si en tu caso No tienes pinceles que sean pequeños No te preocupes por eso Vas a hacer igual la profundidad Vamos a integrar Y luego hacemos lo que yo voy a hacer a continuación A continuación No creo que la cámara no le está haciendo justicia en la difuminación Pero va a hacer todo lo posible Para que se vea bien integradito Suele pasar Parece que tuviera como un solo color Tiene como cinco Igual manera te puedo mandar fotos detalles Para que lo veas Cuando termine Por si en cámara No lo detalles bien Sobre todo los colores Si suena pasar Que hacemos un maquillaje Después en la foto O en los videos No se ven No, no se ven Es frustrante Como que si Gracias. Ok, a partir de aquí, yo voy a definir mejor este corte antes de hacer el que sigue. Lo voy a hacer con agua micelar y voy a hacerlo con hisopo o en mi caso voy a utilizar estos palitos. Que tienen como un algodoncito en la punta, lo usan mucho para hacer un palito, si no puedes utilizar un hisopo normal. Voy a definir por donde yo quiero que pase el corte. En dado caso que no quiera que la parte del corte sea tan marcada, si no es que solamente dé una profundidad. Entonces yo comienzo a eliminar los excesos. Gracias. 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 Limpio bien. Así puedo obtener una mayor definición de la parte. del corte de cuenca como tal. A mí me gusta, después de realizar el corte con un pincel muy finito, pasar por el corte que ya realicé para reforzar ese tono. , así está. De nuevo, ¿se hace mejor estar en la parte? Y lo vuelvo a integrar con los turnos que ya logre desintegrar para que quede bien limpiecito y bien pulido. Ahora voy a realizar un corte de cuenta que este sí lo voy a realizar con corrector blanco para que quede bien definido y bien marcado. Voy a pasar definiendo por encima de donde ya comencé a marcar. Respetando esa línea para no perder el trabajo ya hecho. Gracias. 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 Y ahora con la parte del segundo corte. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacer la marca del segundo corte primero o puedes dejar el espacio para demarcar lo que yo voy a hacer en este momento. Es decir, voy a tomar un pincel pequeño, voy a tomar un tono, puede ser un tono contrapuesto. Gracias. 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 En este voy a realizar otro corte. para definir esos tonos que apliqué allí. Gracias. 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 Comienzo a rellenar. A partir de aquí lo voy a llevar hacia adentro para unirlo con el que ya está aquí. procuro que quede bien negrito y puedo comenzar a difuminar para integrarlo con los tonos que aplique al principio aquí arribita. Y vamos. Gracias. Al final uitérate que se pueda secar, las energía alguna novedadれる . 10 años. Tenemos una posible temperatura de agua para que termine la zilla y las piezas hum Percy. Un entré para que quede una rosa para que el cebolla viene al principio ahora mismo para que termine. Gracias. Gracias. Lo que logro integrar voy a ir intensificando las sombras para que quede súper pigmentado. Gracias. 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 Voy a aplicar su cremita de contorno de ojo. Gracias. 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 Esperamos que la cremita absorba bien. Vamos a comenzar con la corrección de ojeras. Gracias. Gracias. Voy a utilizar un tono naranja un poco más intenso de acerrío y voy a aplicar solamente en la zona de la imperfección. que el producto se va a adherir, que va a ser la cobertura y que no me van a quedar las ojeras descubiertas. Recuerden que el corrector lo vamos a aplicar solamente en la zona de la imperfección. Ahora, para trabajar en las morenas o también podemos trabajar este tipo de técnicas para sesión de fotos más que todo editoriales, vamos a utilizar una técnica que se denomina strobing. El strobing es una técnica que se utiliza más que todo para destacar iluminaciones. Es decir, el rostro tiene que quedar como un foco brillante para todo. ¿Cómo vamos a lograr ese efecto? Iluminador líquido. Si no tenemos iluminador líquido, podemos tomar crema hidratante y la mezclamos con iluminador en polvo y con eso vamos a preparar la piel. En mi caso, voy a aplicar el iluminador en todo el rostro para que quede bien brillante. Para las morenas siempre tiene que ser una tonalidad que vaya entre lo dorado y lo bronce para evitar que quede con borizace. En la técnica de strobing, sobre todo cuando es para fotografías, no vamos a sellar la piel. Es decir, preparamos la piel, aplicamos base, hacemos correcciones, pero no vamos a sellar la base con polvo. Cuando es para fotografías, vamos a dejar la piel así. Mira la diferencia de un lado al otro y cómo brilla. Y también tenemos que tener en consideración que es una técnica que no es duradera. Es decir, es una técnica que funciona para el ratito, pero no es una técnica con la que nosotros podamos ir a una fiesta o a un evento, porque es una piel que se va a comenzar a derretir. Si yo la sello después bien y le aplico sellador, puedo darle un poco más de vida para que dure un poquito más de tiempo. Pero básicamente es algo para fotografías, sobre todo editorial. Dependiendo qué intensidad le des, puede ser para un look fresco o puede ser para un look un poco más chaucero, como es el caso. Vamos a trabajar todo en crema primero. Ya yo tengo su base preparada. De igual manera, en pieles morena siempre es bueno probar primero la base y después aplicarla. Yo estoy mezclando los Supra color de Crayolan con un poquito de diluyente para que no se quede mejor. me dé el tono de su base. Estas son bases de cobertura, no me permitan vender tanto producto. Ella tampoco tiene tantas imperfecciones, entonces no necesito tanto, tanto producto. Siempre vamos a trabajar de menos a más, es decir, aplico poquito, veo que tanta cantidad necesito y a partir de allí es que voy a comenzar a crear mis productos. De nada sirve aplicar un montón que después tengamos que botar porque no vamos a usar. Gracias. 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 La cantidad de producto que vayas a utilizar es directamente proporcional a la cantidad de imperfecciones que tenga o no su cliente o modelo. En el caso de ella, con una capa, pues fue suficiente. Voy a hacer las iluminaciones. Entonces, voy a utilizar un corrector con su tonalidad amarilla y voy a hacer las iluminaciones correspondientes. Arco inferior. Arco de cupido. Lento. Gracias. Para la base, para desintegrar esas partes de la iluminación, puedes utilizar ViriBlender, con la herramienta que te sea más cómoda, con la que te sientas más familiarizada, pero siempre y cuando no arrastres el producto, porque entonces vas a crear huecos. Gracias. Con respecto a los contornos, en el caso del estroidín no hacemos mucho contorno, pero podemos hacerlo para dar dimensión al rostro, para que no sea tan plano, para aportar un poquito de color. Siempre tiene que ir hacia las tonalidades cálidas, vamos a evitar las tonalidades frías, para que se vea un trabajo fresco. Gracias. 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 Y puedo reforzar las zonas de iluminación con iluminador líquido. ¿Quiere? Gracias. 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 Voy a sellar la zona del parco inferior. Con polvo suelto translutido, eh, banana, perdón, amarillito desde arriba. Me aseguro que todo quede bien difuminado, todo quede bien sellado. Que no estén los pliegues rellenos del producto. Y solamente voy a sellar la parte del parpa inferior. Lo demás lo mantengo así. Voy a reforzar el polvo. El iluminador, porque tiene que quedar muy brillante. Voy a hacer un parpa inferior. Lo que hago es, puedes utilizar los tonos que quieras. Yo voy a unir acá. Gracias. 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 ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Ok. Vamos a hacer una técnica. Estás cansada, ¿verdad? Ya estuvo más difícil. Hoy vamos a hacer en labios una técnica que se denomina técnica de labios bordidos. solamente es aplicar un poquito de labios en el centro, justamente en el centro de los labios. ¿Técnica de labios qué me dijiste? Mordidos. Y lo difuminas bien hacia los laterales. Pero el color se va a concentrar solamente en el centro de los labios. Fíjate que yo no me mortifico por los bordes. Y aplico gloss. ¿Gloss? ¿Gloss transparente? ¿Transparente? Sí, transparente. Para terminar de dar el efecto. Se le denomina mordidas porque parece como cuando uno se arranca los puritos y queda rojito el labio. Pero es una técnica de labios muy natural. No es apta para todo el mundo. No a todo el mundo le gusta la sensación del gloss en los labios. Porque es como grasita, entonces tendrías que consultar. Es una técnica de labios, además, súper, súper natural. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? La piel tiene que quedar súper brillante. ¿Ok? Fíjate que ella brilla muchísimo. Y mantenerla siempre hidratada. Cierra los ojos. Para que no se craqueen en dado caso. La puedes sellar completa. Puedes aplicar sellador de maquillaje también. Y ya esa piel va a quedar allí. No se va a mover. No se va a derretir. No le va a pasar nada. ¿Claras? ¿Aló? ¿Sí? Ahora puedes aplicar el orden. El que tú quieras. Si quieres hacer primero los ojos, después la piel. Como tú quieras. Pero como vamos a estar borrando y eso, yo recomiendo hacer primero los ojitos. Los ojitos. Y después la piel. Probablemente no nos dé tiempo de que lo hagas todo en los 45 minutos que quedan. Entonces, esperamos. O sea, vemos la clase igual completa hasta las 11. Y ya después, tómate el tiempo que necesites para completar todo el maquillaje. ¡Gracias! 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 Tampoco en el video. ¡Gracias! 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 ¿Me da una mano? ¡No, no! Gracias. 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 Y me dijo, no sé, no sé si me pones. Y yo ya bajo los cuales. Y como de repente la casa estaba, y de repente no se terminó, y ahí está, pues le voy. Entonces yo llegué a un premio de la salud. Nunca le toqué, nunca. Yo creo que nunca le robó mi mamá. Y la gente empezó a salir. La gente está consciente que la chamita es en su mano. Y ya cuando llegué a la cámara. ¿No le robó mi mamá? Ya. Es săncet toch. La gente va a tener más… Y ya claro… ¿Ya quiero ir a una cámara? ¿Qué me lo dices? ¿Qué me lo dices? ¿Qué me dices más? ¿Qué me dices más? Gracias. 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 ¿Cuándo hay algún miedo a escribir por Instagram? ¿Ve cómo era cuando estudiamos? Puro sin nada. Y yo le digo, a ti no te rince la plata directo, lo que me quieres para dañar. Como tú puro cumplea, no invierte, no invierte, no invierte nada. Puro cumplea. Qué dolor, qué dolor. . . . . Gracias. 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 ¿Cómo vas, Josielis? Así voy. Ok. Se ve chévere. Trato de aplicar un poquito más de profundidad en la parte del morado porque se ve un tono muy clarito. Entonces, para que la profundidad sea un poco más marcada, puedes remarcar la parte donde ya hiciste el corte con un tono más oscuro. Puede ser negro, vino, cualquier tono que vaya a la parte del mismo púrpura, el moradito que utilizaste arriba. La tarea va a quedar hacer el facial de doble cutris con los tonos que tú quieras y la piel tiene que ser strobing. Pero evidentemente en el facial no podemos hacer strobing porque no puedes aplicar el iluminador líquido. Haces la piel normal. En ti sí tienes que hacer el strobing y mañana con el doble cutris. De igual manera te mando todas las asignaciones por ahí grupo para que no se te olvide nada. Lo voy a hacer antes de irme para que no vuelva a pasar todo el día y no te las mando. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Perdóname. No, hasta ahora no. De todas maneras termino y te mando las fotos algo. Sí, porfa. Fotodetalles para poder ver bien todo el trabajo de difuminación. Ok. Vale, mi amor, que estés bien y nos vemos mañana. Ok. Chao. 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 Chao.